Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar es tan lejos de ti Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas a un fin Sin ti es inútil vivir ¿Cómo inútil será el quererte olvidar? Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar es tan lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas a un fin Sin ti es inútil vivir ¿Cómo inútil será el quererte olvidar? Sin ti, ¿qué me hace llorar? Sin ti, ¿qué me hace llorar? Sin ti, ¿qué me hace llorar?